Hacemos un ejercicio en el que recordamos cuando éramos niños esas actividades que nos producían un placer extraordinario. Los autos de choque, las banderas cuando eran las fiestas patronales, nuestro primer gol... En fin, esas actividades que pasado el tiempo ya no significan lo mismo. Porque hemos madurado, porque hemos modificado nuestro sistema de madurez cerebral límbico, porque hemos progresado por mil razones. Ya no sentimos lo mismo. En la adicción, en el consumo y en esa etapa de nuestra vida también va a ocurrir esto. Y es importante poder aprovecharse de las etapas para generar aversión, para generar rechazo. Es decir, que el tiempo no para. No hay un solo segundo igual al anterior. Y si aprovechamos bien las etapas propias de la vida evolutiva, también podremos mejorar en la recuperación efectiva. Así como ahora ya no significan los autos de choque lo mismo que cuando éramos niños, tampoco la droga o el comportamiento adictivo va a significar siempre lo mismo. ¡Gracias!